Bienvenidos queridos educandos a un nuevo espacio curricular de química, el tema a tratar es el de potencial de ionización y electroneatividad. Les saluda el licenciado Luso Turcios, bienvenidos. 1. Establecen la capacidad de interacción entre átomos, lo cual se explica por medio de su estructura electrónica. 2. Retomar los puntos esenciales de potencial de ionización y electroneatividad para completar el aprendizaje significativo. 3. Antes de iniciar con nuestra temática a tratar, debemos de tener en cuenta cierta terminología con la cual vamos a dar inicio. 4. Energía de ionización de un átomo es la energía mínima con la cual se requiere para separar un electrón del estado basal de un átomo. 5. Afinidad electrónica es la energía asociada al proceso en el que un átomo neutro capta un electrón y forma un ion negativo. Eso quiere decir, en otras palabras, que es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gasioso y formar lo que es un cation. 5. Entre otras generalidades, tenemos que tomar en cuenta que en un mismo periodo de la tabla periódica, la energía de ionización de los elementos químicos aumenta con la siguiente tendencia. 5. Aumenta hacia la derecha, mientras que en el mismo grupo aumenta hacia arriba. 6. Tomando en cuenta la afinidad electrónica, aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba, siempre ubicados en la tabla periódica. 6. Cuando nosotros nos referimos a la parte de aniones, y cationes, tenemos que tomar en cuenta el siguiente concepto, que los elementos con valores elevados o altos de electronegatividad son considerados los no metales. Estos mismos suelen ganar electrones para poder formar lo que son aniones o carga negativa, que ganan lo que es la parte de los electrones. Sus electronegatividades de los no metales suelen ganar electrones. Ahora, pero cuando nosotros hablamos de la parte de los cationes, los elementos con valores bajos de electronegatividad, en este caso sería la parte contraria, los metales, suelen perder electrones para poder formar cationes. Ellos ceden los electrones y quedan con carga positiva. Aquí mismo podemos observar una imagen de transferencia de electrones, en la cual podemos observar el sodio, que en su última capa le sobra un electrón, en el cual cede a la parte del cloro, en donde el sodio, cede a un electrón, queda con carga positiva. El cloro es el que recibe el electrón, entonces él queda con carga negativa. Entonces el sodio en este caso sería el cation y el cloro sería el anión. Ahora, ¿qué quiere decir? El sodio pasa de ser un átomo a un ion sodio y el cloro de átomo, por medio de la unión de ambos, de un enlace químico, forma lo que es un ion cloruro. Determinando la nomenclatura química, en donde todos los elementos con carga negativa tienen una terminación de uro al final, dando como resultado cloruro sódico. O cloruro de sodio, NaCl, en el cual comúnmente conocemos como la sal de mesa. Ahora, según la escala de Pauling, vamos a tomar en cuenta varias propiedades periódicas, en las cuales podríamos mencionar radioatómico, volumen atómico, potencial de ionización, afinidad, electroafinidad y electronegatividad. Pero en este caso vamos a enfocarnos en la parte de la electronegatividad y la potencial de ionización. Ahora, iniciamos con la escala de Pauling. ¿Qué sucede con la escala de Pauling? Establece una clasificación de electronegatividades. ¿Entre quién? Bueno, entre cada uno de los átomos que conforman la tabla periódica. Eso quiere decir que la electronegatividad es una capacidad de un átomo para poder competir por todos sus electrones con otros átomos, a los cuales este mismo está unido. Esta misma electronegatividad se denota por el símbolo o simbología X, en la cual establece una propiedad química que mide la capacidad de un átomo para poder atraer hacia él mismo todos los electrones para poder formar un enlace químico. En esta actividad podemos determinar que un átomo está determinado fundamentalmente por dos magnitudes, su masa atómica y su distancia promedio entre cada una de ellas de las mismas. Por medio de esta diapositiva vamos a entender cierta terminología, energía de ionización y afinidad electrónica y por último radioatómico. Entonces, lo de Pauling establece la siguiente, la escala de Pauling, que para energía de ionización de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba establece que la energía de ionización aumenta asimismo con la parte de la afinidad electrónica. Aquí tenemos cuatro elementos que están en el mismo periodo sodio, fósforo, azufre y cloro. Según la escala, el comportamiento del mismo, de la electronegatividad, si está de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba nosotros podríamos considerar que de los cuatro elementos que tenemos mencionado hemos mencionado el cloro es el que se presenta con mayor energía y afinidad electrónica y en el caso del radioatómico que es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo es el que tiene mayor radioatómico. En este caso, el que tiene mayor radioatómico sería el sodio porque se aleja más de derecha a izquierda. Electronegatividad con su representación de X es una tendencia, ¿verdad? como les repetí anteriormente para poder atraer electrones y establecer un enlace químico. Ahora, por medio de esta escala Pauling estableció una escala de electronegatividad en la cual el mismo estableció la diferencia entre electronegatividad considerando el francio como el de menor energía de ionización y el flúor con mayor energía de ionización que significa que automáticamente los elementos cuando están más al lado derecho y de abajo hacia arriba van a tener mayor capacidad para poder atraer los electrones ¿verdad? y del lado izquierdo es lo caso contrario ellos ceden los electrones y quedarían de forma positiva pasando a formar cationes y en esta parte a formar lo que son aniones los elementos con bajas potenciales de ionización y bajas afinidades electrónicas son considerados electropositivos y tienen de carácter metálico los elementos con altos potenciales de ionización y altas afinidades electrónicas son electronegativos y tienen carácter no metálico un dato muy importante el flúor como les mencionaba anteriormente es el elemento más electronegativo de la tabla periódica caso contrario el francio que es el elemento más electropositivo de la tabla periódica con respecto a la electronegatividad se debe tomar en cuenta la polaridad de los enlaces ¿qué quiere decir esto? que se puede escribir la polaridad de un enlace mediante la diferencia de sus respectivas electronegatividades o su diferencia representándola por la siguiente simbología es una resta estaríamos hablando en esa parte en donde el valor absoluto de la diferencia entre ambas se va a considerar un enlace químico ahora el dato importante que tenemos que tomar en cuenta es el siguiente que si el valor de la diferencia de energías es muy pequeño entonces el enlace es esencialmente govalente ahora pero si es viceversa es probable que forme un enlace iónico ahora pero los valores intermedios entre cada uno de ellos se considera un enlace covalente polar para que tengamos una mejor idea de lo que estamos hablando tenemos un rango establecido entre cada uno de los de las electronegatividades ahora si tenemos la diferencia entre ambas siempre tomando en cuenta el dato mayor de electronegatividad menos el dato menor si el resultado nos da menor o igual a 0.4 se considera un tipo de enlace covalente no polar pero si se considera de 0.5 el resultado a 1.7 se considera que es un covalente polar pero si el resultado nos da mayor a 1.7 el tipo de enlace en el cual estamos hablando se considera un enlace iónico que este básicamente nosotros ya lo conocemos verdad que es entre un metal y un no metal para nuestra actividad de aprendizaje tenemos lo siguiente a partir de los siguientes datos determina el tipo de enlace químico que se formará producto de la unión de como nos plantean a continuación tenemos una serie de elementos en la cual cada uno de ellos tiene su respectiva electronegatividad su respectiva tabla de electronegatividad en donde nosotros vamos a tener que establecer la siguiente unión por ejemplo en el primer caso litio y oxígeno nos vamos a decir al litio y oxígeno quien es mayor el oxígeno entonces vamos a restar 3.44 menos 0.98 entonces que sucede ese resultado que nosotros vamos a obtener nosotros tenemos que establecer una diferencia entre ambos y el resultado que nos de automáticamente es lo que es lo que nosotros vamos a copiar en la siguiente casilla 2.46 entonces que sucede si es 2.46 entonces es mayor que 1.7 entonces el resultado sería un enlace iónico y así sucesivamente con los demás vamos a hacer la respectiva resta y establecemos un tipo de enlace teniendo en cuenta esta temática pues se nos hará más fácil entender los siguientes temas no hay ningún fenómeno natural o artificial que no se encuentre relacionado con lo que es la química la química lo es todo gracias por su tiempo queridos educandos